Hotel Quinta de la Rosa presenta Porque recordar es un pera de mi Ana Halley interpreta a Edith Piaf No te lo puedes perder La cita es este sábado 29 de noviembre A partir de las 7 de la noche Cover 100 pesos Homenaje a Edith Piaf Interpretada por Ana Halley Sábado 29 de noviembre Pasa una velada inolvidable Y disfruta de este concierto romántico Porque recordar es volver a vivir Pues en tus brazos me encuentro en el cielo Quinta de la Rosa, el Hotel de las Estrellas Te invita a su ciclo anual Festejando a las estrellas que dejaron huella La cita es este sábado 29 de noviembre A partir de las 7 de la noche Cover 100 pesos Homenaje a Edith Piaf Interpretada por Ana Halley Sábado 29 de noviembre Haciendo del pasado una vivencia única Hoy en nuestro presente Calle 1 de Mayo Número 15 San Pedro Patlaco Allá la Morelos A 10 minutos del centro de Coautla Informes y reservaciones A los teléfonos 01-735-352-1266 Y 35-205-20 La cita es este sábado 29 de noviembre A partir de las 7 de la noche Cover 100 pesos Ana Halley Interpreta A Edith Piaf No te lo puedes perder Hotel Quinta de la Rosa El sistema operador de agua potable Y saneamiento de Coautla Te informa Su campaña de pagos anticipados 2015 Noviembre 30% de descuento A jubilados Pensionados Inapam Y personas con capacidades diferentes Público en general 25% en servicio medido Y 15% en cuota fija Además En pagos vencidos Aprovecha estos descuentos 80% de 1 a 6 pagos vencidos 60% de 7 a 15 pagos vencidos Y 30% de descuento De 16 pagos vencidos en adelante Recuerda Durante el mes de noviembre Aprovecha estos descuentos Sistema operador de agua potable Y saneamiento de Coautla Honorable Ayuntamiento de Coautla Decisiones que transforman El sitio informativo Con las noticias en el lugar Y momento en que estas se generan El sitio informativo Amigos como están Un placer que nos acompañe En una emisión más Del sitio informativo Una vez más Estamos transmitiendo Desde las instalaciones Del tren interoceánico de Coautla Lo invito a quedarse con nosotros Tenemos mucha información Que compartir con ustedes Pero antes Voy a saludar a mi compañero Rosendo Santos Merino ¿Cómo estás? Bien Bien feliz y contento Ya iniciando Ya estos últimos días Del mes de noviembre Que rápido se nos está yendo Vengan ustedes aquí A las instalaciones Del ferrocarril interoceánico Pacífico de Coautla Aquí en la parte De atrás de nosotros Está uno de los vagones Que jalaba la máquina 279 Máquina de vapor De vía angosta Y que única Que está todavía En funcionamiento Aunque aquí Por cuestiones de seguridad No la han puesto a trabajador Cuestiones técnicas No quieren arriesgarla No quieren exponerla Y está solamente En exhibición Estos vagones Tenían una capacidad En su peso De 14.550 kilos Casi 15 toneladas Pesa este aparato Que ustedes están viendo aquí Ese furgón Ellos cargaban 27.200 kilogramos Para hacer un total De 32 toneladas Con 170 kilos Imagínense ustedes Lo que pesa Este museo vivencial Pues que afortunadamente Vemos que está siendo Visitado por pequeñitos Este y todos los días Estos son de Jovencitos Que venden un jardín De niños De aquí de la ciudad Pero así como ellos vienen Pues también ustedes Acudan al museo vivencial 279 Que recientemente Fue inaugurado Por las autoridades municipales Con recursos De el Conaculta Dicho lo anterior Pues vamos a detallar La información Porque precisamente En estas instalaciones De ferrocarril interoceánico Pacífico de Coautla Se va a llevar a cabo El banco de alimentos Unas actividades El próximo Los próximos días 27, 28, 29 de noviembre Ya que el Injiménez Longar También nos comentó Parte de lo que están Estas actividades Así es Una feria navideña Que se va a llevar a cabo Pues para recolectar fondos Para que este banco De alimentos de Coautla El primero que va a funcionar En el municipio de Coautla Hay que recordar Por Navacaya Opera uno Desde hace varios años Aquí en Coautla Ya se está trabajando Para que cuente Con un banco de alimentos Esta feria Que se va a llevar a cabo En el tren interoceánico De Coautla Para recabar fondos Para la operación De este banco De acuerdo A Jacqueline Jiménez Longar Quien es la encargada De esta asociación civil El día de mañana Martes Ya es inaugurada Oficialmente Las oficinas Del banco de alimentos Allá En la unidad habitacional Foviste De Amilcingo Ya va a estar funcionando Este banco de alimentos De acuerdo Con Jiménez Longar Tienen ya Una meta fijada De distribución De más de Dos mil despensas A la semana A población vulnerable Y está exhortando A la iniciativa privada Al comercio Y a la población En general Apoyar con alimentos Que sean donados Para que sean almacenados Ahí Empaquetados Y posteriormente Distribuidos A la población vulnerable Vamos a escuchar Lo que comenta Al respecto Jacqueline Jiménez Longar Vamos a estar Ya trabajando Para poder brindar Despensas A un costo De recuperación Bastante económico Para que la gente Porque eso sí No se regala Aquí Tiene un costo De recuperación Porque tenemos Que ir a recolectar Los alimentos Emboscarlos Empaquetarlos Y distribuirlos Entonces todo eso Pues obviamente Tiene un costo Por eso es que Tiene un pequeño Costo de recuperación A todo aquel Que quiera donar Puedes donar Un kilo Puedes donar Diez kilos Puedes donar Cinco toneladas Lo que tú quieras En lo que tú Nos puedas dar Estamos Y todos Es de acuerdo A lo que tú Quieras donar Tú ya comiste hoy Ayúdame A llevarle la comida A quien no lo ha hecho Y lo más importante Vamos a tener Una feria navideña Para buscar recursos 28, 29 y 30 Vamos a estar En los patios De la estación Con muchas cosas Que ofertar Porque vamos a tener La oportunidad De comprar A nuestros artesanos A nuestra gente Lo que ellos ofertan Y todos ganamos Las instalaciones Del banco de alimentos Las estamos inaugurando Este martes 25 A las 11 de la mañana Está invitado Todo aquel Que quiera Conocer las instalaciones Y cómo vamos a funcionar Cómo vamos a estar trabajando En fin Que ya se den Una idea más grande De todo lo que vamos A estar logrando Queremos llegar En menos de 6 meses A estar distribuyendo A la semana Más de 2 mil despechas Así que ya sabe usted Vamos a tener una oficina Del banco de alimentos Y hablando de alimentos El pasado 22 de noviembre El sábado Se llevó a cabo El 26 aniversario De la inauguración De la central De abasto De Coautla No hubo eventos Masivos Como en algunas otras ocasiones Solamente Se ofició Una misa En la capilla Que ya tienen ahí Que vino A oficiar El obispo De Cuernavaca Ramón Castro Y esto fue Una convivencia Que hicieron Solamente los comerciantes La única celebración Religiosa que tuvieron No hubo mariachis Grupos y todo Pues debido a La misma situación Económica Por la que ellos Están cruzando A que el buen fin No les pegó Como no les ayudó Como tenía que haber sido Y bueno Y además Ellos están recientemente Gastados Porque tuvieron Que haberle invertido Recursos económicos Para que se remodelara Su central Y en más información La comisión De los derechos humanos Del estado de Morelos Informó Que en lo que Va del 2014 Ha emitido Al menos 200 quejas A la Comisión Estatal de Seguridad Por abusos De los elementos Del mando único Lucero Benítez Villaseñor Quien es presidenta De este organismo Protector de los derechos humanos Reiteró que los motivos De quejas son Por abuso de autoridad Uso ilegítimo De la fuerza Y allanamiento El organismo También ha emitido Cerca de 60 Recomendaciones A la Fiscalía General de Justicia Del estado Por presuntas Irregularidades En la integración De las carpetas De investigación Escuchemos Lo que declara La presidenta De este organismo Para nosotros Ha sido un año Complicado El tema De seguridad Ha sido uno De los ejes Rectores De la Comisión De Derechos Humanos Se entregaron Históricamente El mayor número De recomendaciones Se tuvieron Se tuvieron alrededor De 200 casos Que nunca se había Podido dar Tantos Por cuestiones De allanamientos De morada De abuso De autoridad De uso Ilegítimo De la fuerza La resistencia De las autoridades A no ser capacitadas A que no se pudieran Dar los cursos De capacitación Y profesionalización A los policías Del mando único Fue uno de los temas También que se ha manejado Pues a nivel De las recomendaciones En la cuestión De procuración De justicia También se entregaron Cerca de 60 recomendaciones Al procurador Por las cuestiones De irregularidades En las carpetas De investigación La falta de integración De vida De esas carpetas Y son situaciones Pues lógicamente Que le ha ido aquejando A la ciudadanía Donde más La cuestión De inseguridad También Cuautla Se hizo una reunión Incluso con el comisionado Porque decían Que criminalizaban A los jóvenes Que los detenían Por su forma de vestir Por la forma De peinarse Y que se generaron Muchas inconformidades Con algunas Comunidades urbanas En donde decían Que estaban deteniendo Y fabricando delincuentes Que era una situación Delicada Entonces pues En diferentes municipios Se ha despertado Esta problemática Y en tanto El módulo De atención ciudadana Que fue instalado Precisamente Por la comisión Estatal de seguridad En el municipio De Cuautla Reporta que no hay Denuncias formales Por abusos cometidos Por los agentes Del mando único Hasta este momento Solamente han entregado Información Y orientación A los ciudadanos Quienes han estado Interesados En la operación De este modelo policial Sin embargo Hasta la semana anterior No hay una cifra Que hable Del número De denuncias Que han sido Interpuestas a través De este modelo Bueno ya que hablamos Del mando único Manuel Quijano Quien es el secretario De movilidad Y transporte Emanuel Santiago Quijano Apenas se da cuenta Dice que funcionan Y o circulan Taxis piratas En el estado de Morelos Y esto después De que en el mes de enero En la administración De Graco Ramírez Garrido Obrego Inició Con esta regularización Del transporte Dice que como únicamente Dieron unos Permisos provisionales Pues ahora Los están clonando Antes le llamaba Copia fotostática Le dice que los están clonando Y vi que Debido a ello Ahora van a solicitar Al mando único Que haga Pues un operativo Para poder Quitar Retirar de la circulación Estos taxis Como si no tuvieran Ya suficiente trabajo El mando único Con todas las labores Pero bueno Con esta información Vamos a hacer un corte Esto es el sitio informativo Volvemos El sitio informativo En un momento Continuamos Bienvenidos a Al nuevo Aguedionda Manantial extraordinario Y único De aguas mineras Medicinales Un manantial De diversión y salud Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte Estamos de regreso En el sitio informativo Continuamos Y el lunes Hubo actividad deportiva En el fútbol Unos goles De veras Que valieron la pena Y unos partidos De fútbol También bastante agradables Pero luego se nota Cuando ya es la liguilla Para platicar de esto Con Felipe Alcaraz Si licenciado Buenos días Hubo mucha actividad Sobre todo hay que ver Que ya se van a hacer Los juegos de liguilla Con esta última jornada Se dieron los últimos partidos Había cuatro lugares Para saber Quienes son Los que entraban A esta liguilla Vimos actividad Extraordinaria Pero lo que me llamó la atención Fue como Pumas Que no había ganado Ningún partido En su cancha Gana el último partido De la jornada Y como lo gana Y lo gana Ganando la Monterrey Cuatro goles por dos Y esto le da la oportunidad De entrar a la liguilla En el octavo lugar Desplazando prácticamente A Santos Laguna Que tenía el octavo lugar Ahí se empezaron a mover Los partidos Para estos semifinales Cuartos de final De la liguilla Así es que quiere decir Monarcas Pierde Este Monarcas Quedó en último lugar De la tabla general Pierde con Chivas Que empieza a querer recuperarse Dos goles por uno Cholos Tijuana Vence a León Un partido interesante Un partido movido Tres goles por dos Gana el equipo de Tijuana Tijuana no entra a la liguilla Ni tampoco León Ninguno de los dos El bicampeón Lo deja fuera del torneo Es decir De posibilidades de refrendar Por un tricampeonato No lo consigue León Ya están de vacaciones Puebla empata con Santos Un extraordinario partido También de muchos goles En el cual Santos Laguna Tenía que haber ganado Para poder entrar Directo a la liguilla Más estuvo a expensas De lo que hiciera El equipo de Pumas Y se ve ahí el papel De Cuauhtémoc Blanco Si Cuauhtémoc Blanco Se manifiesta Con dos estupendos goles Uno de penal Por supuesto Pero otro de tiro libre Recordando aquellos viejos tiempos Que tenía Con las Águilas de la América Este Cuauhtémoc Blanco Empatan a tres goles También vimos que Pachuca Con esa victoria Que saca un gol por cero Califica a la liguilla Este equipo de El Ojitos Mesa Un equipo que ha tenido Muchos altos y bajos Pero que consigue entrar A la liguilla Y es bueno para el espectáculo ¿No? Vemos a Jaguares Jaguares de Chiapas Que también Bien manejado por este Bueno Héctor Bueno Sergio Bueno Que la verdad Hizo muy buen papel Con Jaguares Y consigue vencer A Ronaldinho Al Querétaro Dos goles por uno Y también vimos como Pumas de la UNAM Vence a Rayados Así es que ya la liguilla Pero me mencionaba Faltaba mencionar A la América Sí La América pierde con Atlas Un partido bueno Le faltaron claro Jugadores importantes A la América Pero que quiere decir Que si no se ponen las pilas El primer lugar Del torneo Puede quedar Fuera de las primeras De cambio Es lo que comentábamos Que traen una muy buena temporada Y al iniciar La liguilla Bajan Bajan y se caen En la América Sí ya son dos o tres Partidos En donde no se le ha visto Muchas Muchas ganas A los jugadores De que les salía adelante En el caso De este partido Que se da Entre el Pumas El día de ayer Fue de veras Que a puntos Tuvieron de perderlo A puntos Tuvieron de perderlo Y afortunadamente Lograron salir adelante Fue Algunos dicen Una final adelantada No fue muy buen partido Fue muy buen partido La verdad que sí Y vamos a ver Cómo le van Miren las semifinales Quedan así Es decir Ya dentro de De la liguilla Quedan de la siguiente manera América contra Pumas Sí El uno con el ocho Dicen el clásico Capitalino El clásico Capitalino Pero lo que me queda Extraño Es la hora del juego 10 de la noche Eso lo están programando Sí Para desvelados Que va a terminar A la medianoche Tigres contra Pachuca Otro partido interesante Ya que Tigres Ha terminado bien El campeonato Va a ser un buen agarrón Atlas Monterrey Atlas Quedó en primer lugar Con 31 puntos Solo que por diferencia De goles No le corresponde No le tocó Pero tiene 31 puntos Igual que el equipo América Así es que también Va a ser un buen encuentro Y Toluca Frente a Jaguares Son los cuatro partidos Los horarios Supuestamente Los están dando El día de ayer Pero hoy En la reunión A las 11 de la mañana Hoy lunes Se van a saber Horarios y días Específicos Donde se van a jugar Esta liguilla Así es que ahí está Y ya nos vamos rápidamente A la división de ascenso Donde ya se va a jugar La final Para ver Quien gana El campeonato De apertura 2014 Es el medio boleto Para buscar el ascenso Cuando se termine El de clausura 2014 Así es que Necaxa va a A Zacatecas Y pierde dos goles Por uno Pero ese gol Que metió en Zacatecas Le da el pase A la final A este equipo rayos De Necaxa Que quiere volver A la división de honor Del fútbol mexicano Y el otro Coras Que está haciendo Un excelente Torneo Y liguilla Lo dirige El Tiburón Sánchez Sí Que están jugando De este lado Donde no había Fútbol Ahí se practica mucho En Tepic Nayarit Así es Bueno Coras empata Con el estudiante Santa Mira Y le da el pase A este Coras De Tepic Le da el pase A la final Que se va a jugar En este miércoles Y sábado Así es que veremos Quien es el que gana Si gana Necaxa O gana Tepic Ahí está Las dos divisiones Importantes Para México Se está jugando También la liguilla De la segunda división Hay Interesantes partidos Vamos a tener Ya cuando se vayan Ya en semifinales De la segunda división Tendremos todos los resultados Que se van generando En esta división Y en los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Licenciado Hay que ver Que México Está haciendo Un excelente papel Lleva hasta este momento Va arriba Más bien En el medallero De Cuba No ha podido Alcanzar Cuba A Cuba no Pero yo Esta semana es crucial ¿Por qué? Porque los cubanos Entran en actividad En el atletismo Oye precisamente Estaban ya mandando Algunos comentaristas Sus avances De cómo se van A posicionar Los jugadores Y pone adelante A los cubanos Los cubanos Definitivamente Es una planadora Hay que reconocerlo En pista y campo No hay quien les gane En América En América Fíjese Porque solamente Estados Unidos Que es el primer lugar Pero de ahí en fuera Latinoamérica No hay quien los venza Lo que quiere decir Que Cuba Va a ser una planadora Hay que mandarles A Daniel Bautista A todos ellos Que han tenido También papel importante Han sido mexicanos Bueno ya Están retirados Pero han sido Han logrado Superarlos a ellos Por supuesto Vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí tendremos informado Todo nuestro auditorio Licenciado Porque va a ser Interesante Lo que sucede Ya en esta recta final De estos Juegos Centroamericanos Y del Caribe Veracruz 2014 Y lamentablemente Continúa Muy poca asistencia A todos estos eventos Sí Desgraciadamente Por la falta de organización De buena organización Que no ha tenido Pues el comité Así es que vamos a ver Si ojalá Ya en esta recta final Que yo creo que el estadio Va a estar lleno ¿Por qué? Porque el atletismo Es de verdad Un espectáculo Claro Y bueno ya casi Para finalizar el año Se van a estar Ya preparando también Los equipos En los Estados Unidos Tanto de fútbol americano Como de béisbol Y se van a llevar a cabo Los tazones Que ya son tradicional Ahorita el fútbol americano También organizado está El deporte en Estados Unidos Que es el básquetbol Tiene aparte Su importancia El béisbol Que recién terminó Y ahora entra El fútbol americano Y el soccer Que también Tiene una parte especial Del año Para que la gente Lo siga Y lo que no hacemos Aquí en México Todos revolvemos Y nadie va A un espectáculo En concentrado Únicamente Es que dice Si en el deporte También está el triatlón Meten Atletismo Natación Y ciclismo Pues también Ya quieren revolver Todo Así es verdad Licenciado Mire Hay algo bien importante Vemos ahí Como el fútbol El fútbol Que está en los centroamericanos Quiere refrendar Esta medalla olímpica Que consiguió El fútbol americano Hasta este momento Si va bien Ya llegaron a semifinales Y yo creo que no va a haber Ningún inconveniente De que va a sacar La medalla de oro Este Raúl Gutiérrez Que es el técnico El potro Gutiérrez Que lleva muy bien A los Ganaron Ganaron 5 por 0 Con 3 goles De Martín Zúñiga Le ganaron a Jamaica Claro Pero no son potencias Pero yo digo Ahí va poco a poco Yo no le veo Ningún inconveniente Ningún objetivo Que Vamos Inconveniente De que pueda ganar La medalla de oro Porque no hay un rival Que le dé competencia Muy bien Y comentar brevemente Con el club Arroceros Cuautla ¿Qué pasa? Pues les dieron Nuevamente la confianza De las autoridades municipales Para que ellos continúen Ellos entrenaron Y jugaron Partido Amistoso El pasado viernes Suspenden actividades Y regresan A partir del 1 de diciembre El 1 de diciembre Bueno Hay que darle Porque ya en enero Empieza nuevamente el torneo Y yo creo que es el último De la administración Que está en este momento Y debe de poner Toda la carne en el asador Para dar Pues los resultados No como mencionaban Que iban a dar El resultado De que iba a ascender A la división de ascenso Es decir A la premier Pero siquiera Terminar decorosamente ¿No? Correcto Eso es el sitio Informativo Pero también Gradas deportivas Gradas deportivas Allí en Facebook Y también estamos en Gradas Dep en Twitter Gracias a Felipe Alcaraz Regresamos desde Lo que es parte Del Museo Vivencial 279 En la parte de atrás Está uno de los vagones Estamos en Lo que era El patio de maniobras Del ferrocarril Interoceánico Pacífico De Cuauhtla Ya volvemos Informativo En un momento Continuamos El Gobierno Municipal De Cuauhtla Inaugura El Museo Vivencial 279 Ubicado en las instalaciones Del ferrocarril Interoceánico De esta ciudad A fin de preservar Nuestra historia y cultura Con una inversión De 7 millones de pesos Gobierno Municipal De Cuauhtla 2013-2015 Decisiones que transforman El Sistema Operador De Agua Potable Y Saneamiento De Cuauhtla Te informa Su campaña De pagos anticipados 2015 Noviembre 30% de descuento A jubilados Pensionados Inapam Y personas con capacidades diferentes Público en general 25% en servicio medido Y 15% en cuota fija Además En pagos vencidos Aprovecha estos descuentos 80% De 1 a 6 pagos vencidos 60% De 7 a 15 pagos vencidos Y 30% de descuento De 16 pagos vencidos En adelante Recuerda Durante el mes de noviembre Aprovecha Estos descuentos El Sistema Operador De Agua Potable Y Saneamiento De Cuauhtla Condorable Ayuntamiento De Cuauhtla Decisiones que transforman Estamos de regreso En El Sito Informativo Continuamos Y el Servicio Meteorológico Nacional Alertó sobre un nuevo descenso De la temperatura Para los municipios Ubicados en la zona De Los Altos de Morelos A consecuencia del ingreso Al territorio nacional Del Frente Frío Número 14 Que se extiende De norte del país Al este sureste De acuerdo con el organismo El impacto Será para los municipios Que se ubican En las zonas altas Donde se esperan En las próximas horas Temperaturas frías Mientras que el resto De los municipios Van a registrar Temperaturas muy frescas Hasta este momento No hay pronóstico de lluvias Para el estado de Morelos Sin embargo Si este descenso Que ya está afectando No solamente al centro del país También en la parte norte Y sureste del país Y si de alerta se trata También Vesta Richardson Quien es la Secretaria de Salud De nuestro estado de Morelos Está alertando A todos los hospitales De Morelos Porque este virus Que es de Alchicungunya Ya está llegando A nuestro país Y ahora inician Las temporadas vacacionales Dice que si bien es cierto Este mosquito No va viajando Con tanta facilidad Quienes si viajamos Somos los seres humanos Si vamos a Chiapas Si vamos a estos lugares En donde ya se han detectado Con seguridad Pues lo vamos a trasladar Por eso es que está alertando Dice que los síntomas Son muy parecidos Al dengue No más que son mucho Más dolorosas Que las articulaciones Que los médicos Ya están preparados Capacitados Para atender estos casos Así es En el estado de Chiapas De acuerdo con cifras Oficiales Ya hay detectados 12 casos Positivos De este virus Que también es transmitido Por el virus del dengue Entonces Por el Mosco Aedes aegypti También Propaga El virus del chingungunya Por lo que pues ya Están en alerta El sector salud Del estado de Morelos Pues ante la movilidad De las personas Hay que extremar Las precauciones Extremas precauciones Las recomendaciones Las conoce usted Las mismas Que contra el dengue Descacharrizar Lumpiar Y voltear Así es Y ya que tocamos Estos temas de salud El sistema operador De agua potable Y saneamiento De Cuautla Está atendiendo ya Un reclamo De toda la ciudadanía Que se recurre Y camina Por el río Cuautla Va a invertir El gobierno del estado Y el gobierno federal 3 millones 750 mil 586 pesos Con 98 centavos Para la rehabilitación Del colector central De la sección transversal De río Cuautla En la parte baja De Puerte Carlos Pacheco Así lo da a conocer El director general Del sistema operador De agua potable Y saneamiento De Cuautla Las obras iniciaron En este mes de noviembre Y pretenden terminarlas En este El 18 de diciembre Y quienes ya están Organizándose también Es el Instituto Morelense De procesos electorales Y participación ciudadana En sesión extraordinaria Que llevan a cabo El pasado viernes El consejo estatal Logró Por fin Elegir A 310 consejeros electorales Propietarios Para integrar Los 18 consejos distritales Y los 33 municipales Que están al pendiente De la próxima jornada electoral Del año 2015 Ya inició en este mes de octubre Y como siempre Las carreras A las carreras Y tienen que llevar a cabo Esta elección interna Tengan cuidado Analicen bien Los tiempos Es una ley nueva Pero si hay que estar atento Y también Como van a llevar a cabo Este proceso de selección Los diferentes partidos políticos Porque también Donde meten la mano Es en los ayuntamientos municipales En las ayudantías Y hay ayudantes municipales Como y se presentan problemas Como el que está viviendo En este momento El municipio de Ayala Y en Ayala Un grupo de pobladores De la colonia Emiliano Zapata Demandaron la restitución De Eduardo Sánchez Tapia Como ayudante municipal Quien fue destituido En días anteriores Por autoridades De aquella localidad Esto hay que recordar Un grupo de manifestantes Hace una semana y media Opositores a este grupo Que se acaba de manifestar Demandaron al presidente municipal José Manuel Tablas Pimentel La destitución De este funcionario De este auxiliar municipal A quien acusaron De abuso de autoridad Apropiación de terrenos De forma ilícita Y despojo Sin embargo Ahora otro grupo De manifestantes Asegura Que el grupo anterior Son los que han incurrido En estos ilícitos Y se han adueñado De áreas de uso común Que están ahora reclamando Para la realización De obras Y así las cosas Allá Ya los grupos Están encontrados Unos demandan La salida del ayudante Lo que se logró Tras varias manifestaciones Y ahora otro grupo Ya hasta que lo destituyen Ahora piden El regreso Del ayudante municipal El caso parecido Está ocurriendo En este momento En Pazulco Municipio de Yecapixtla En donde El ayudante municipal Pues está cumpliendo Ahí todavía Y por usos Y costumbres Algunas cosas Que no han podido Regular muy bien Para las Que puedan sepultar A una persona Le está pidiendo La cooperación De 10 mil pesos Más 10 mil pesos Que habían atrasado Este se presenta El fin de semana Este conflicto En este momento El cuerpo De la persona Que falleció Es un señor De 84 años No ha podido Ser sepultado Porque sus familias No han pagado Firmaron el compromiso De que van a tener Que pagar en el mes De febrero Los 20 mil pesos Pero con este asunto Ya están pidiendo La destitución Del ayudante municipal Una familia El resto De los pobladores Dicen que es un acuerdo De asamblea Y que se tiene que respetar Los usos y costumbres Así es las cosas Complicadas Para estos dos municipios Vamos a estar muy pendientes De lo que ocurra En las próximas horas Claro Y miren También vamos a estar Muy pendientes De lo que ocurra En este certamen Que está convocando La oficina De la diversidad Del ayuntamiento Municipal De Cuautla Hizo la presentación De quienes pretenden Ser los representantes Del grupo Del lésbico, gay, transverte Y transexual Aquí en el municipio De Cuautla Son siete quienes Están participando Y que acudieron A la convocatoria Son siete Las personas Que pretenden Ser Quien lleve La representación De este grupo De la diversidad Del ayuntamiento Municipal De Cuautla La final será El próximo 29 de noviembre En el teatro De la ciudad Narciso Mendoza Estuvo presente La esposa Del presidente Municipal Y presidenta Del DIB Guadalupe Mosqueda de Aguilar Y bueno Los invitamos también Para que ustedes Estén atentos A los próximos eventos Que se van a llevar a cabo En el hotel Quinta de la Rosa Porque este fin de semana Estuvo Luis Antonio La voz e imagen De Luis Miguel Así es En la Quinta de la Rosa Este fin de semana Se lleva a cabo Esta presentación Del invitador De Luis Miguel Un evento que valió muchísimo La pena Un evento de calidad Que se lleva a cabo En la Quinta de la Rosa Ubicada ahí En la comunidad De San Pedro Apatlaco Del municipio de Ayala Y su anfitrión Gilberto Troa de la Rosa Ya está también preparando El próximo evento Estén muy atentos Ya le daremos Las fechas Los horarios Porque viene un homenaje A Edith Piaf Así que Estén muy atentos Yo no te beso Porque seguro Te desmayas Vamos 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 Yo quiero de las manos Para arriba Ey, 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 ey ¡Oripe! A la mesa que más se ha dado Que damos una bolsa Que la leemos ¡Ey! ¡Oripe! 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 Que te merece de ellos Ni las ni mi canciones Venga y trae en los火ores ¡Oripe! ¡Y cómo lo decía! ¡Oripe! ¡Oripe! ¡Exacto! Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento Entre tu y yo ¡¿Y cómo dice?! ¡Oripe! 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 Y con esta información, pues nos tenemos que despedir en este lunes, inicio de semana. Así es un placer estar contigo amigos, los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo. A nombre de mis compañeros, Cintia Chanona, Juan Manuel Vivar Díaz y Felipe Alcaral, les deseamos el mejor de los éxitos para esta semana. Y venga a comprar a las Nochebuenas aquí al tren, al ferrocarril interoceánico pacífico de Cuauhtémoc. Por el momento estás bien informado, te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo. El gobierno municipal de Cuauhtémoc informa de los siguientes descuentos para el pago anticipado del impuesto predial 2015. Noviembre 14%, diciembre 13% y 50% de descuento a jubilados, pensionados y mayores de 60 años. También atractivos descuentos en recargos del impuesto predial 2013 o anteriores. Octubre 85%, noviembre 80%, diciembre 70%. Gobierno municipal de Cuauhtémoc.